En las últimas semanas están ocurriendo hechos muy graves en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, con pintadas, con ataques de odio, contra la agrupación, ya basta, que la juventud es lo más de izquierda. Bueno, quiero preguntarle justamente a una referente, el Movimiento del Socialismo del MAS, precandidata a Presidenta, una genia, es ella y siempre predispuesta a conversar con nosotros, que es Manuela Castañeda, para que me cuente qué tipo de pintadas, por qué, qué está pasando. Manuela, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Diego, ¿cómo estás? Muy buenos días. Estaba escuchando muy atento tu introducción y te quiero decir también solidarizarme con vos y con esta discusión que hay entre aquellos quienes decimos que lo que sucede en Palestina es un genocidio. Totalmente. Estamos humanamente totalmente en contra de cualquier tipo de genocidio y que no hay que confundir el profundo desprecio que nos generó y nos genera a todos el nazismo y el antisemitismo con la crítica hacia el Estado de Israel. Porque ahí hay una amalgama y una gran confusión y, por supuesto, que aquellos que tenemos una enorme solidaridad con lo que ha sucedido con el pueblo judío en el siglo XX, somos entre los principales que tenemos una enorme solidaridad con el pueblo palestino, porque en nombre de ningún genocidio se puede avalar otro genocidio. Totalmente. Entonces, ahí hay una enorme contradicción. Y es un tema que conmueve al mundo y me parece muy importante lo que has dicho. Y, bueno, quería comenzar por decirte que opino y que acompaño esas opiniones y que también es justamente por lo que decís y lo que pasa en Filosofía y Letras, que es muy peligroso porque a las palabras de violencia son las que anteceden a los hechos de violencia. Totalmente. Entonces, cuando vemos estas campañas de odio y estos ataques, es muy importante hablar, visibilizar, repudiarlos, nombrarlos y decir que no pasarán, porque son esos dichos sobre los cuales se sustentan futuros ataques. Y hoy, lo que vos mencionás en Filosofía y Letras, que también te agradezco porque hay una campaña de firma, yo la firmé, sé que vos la firmaste, así como personalidad de un arco político súper amplio, Estela de Carlotto, Alfonsín, hijo, obviamente, muchísimas personalidades, Yasky, Anrono, docente, los gremios no docentes, gremios de trabajadores repartos por aplicación, es decir, personas del más amplio espectro político y recorrido también laboral en contra de las campañas de odio. ¿Qué hacen con métodos policiales, con métodos del anonimato, con métodos violentos? Escrachan las paredes, las puertas de los baños, con ataques contra agrupaciones políticas, por ejemplo, como este caso del Shabasa, que es la juventud anticapitalista del Nuevo Más, son los chicos que organizan el campamento anticapitalista, en los veranos genera mucha polémica y debate. Son jóvenes que en la facultad, por ejemplo, entre ellos, se cuenta con una nieta de una ex militante detenida desaparecida, que está hoy militando en la facultad, su abuela fue desaparecida en la facultad, no en la facultad, digamos, estudiante de la facultad, que fue desaparecida en los 70, y su nieta ahora está militando ahí, e integra esa agrupación. Entonces, tiene 20 años, esa chica, y así, toda esta agrupación de jóvenes muy comprometidos, pero también te cuento este rasgo de que son pibitos de 20 años, 19, 20 y 21, y que en las paredes ven dichos realmente violentos, desde amenazas de muerte, de abuso hacia las chicas, acusaciones y provocaciones, ataques, por ejemplo, también dichos contra Nora Cortiña, que los chicos habían pegado carteles en homenaje a Nora Cortiña y su militancia, y había dicho, me cuesta reproducirlos al aire, yo sé que vos seguro lo viste, pero a mí me cuesta mucho decirlo al aire, pero... Pero es necesario para que entiendan también, ¿no? Porque si no... Bueno, sí, me cuesta un montón, te juro reproducir las palabras de violencia, eso me pasa, pero pusieron en una pared una frase que a mí me rompe la cabeza, de lo inaceptable, que es Norita Cortiña, 10 asesinas. Norita Cortiña, una madre de Plaza de Mayo. Sí, sí, sí. O sea, y de ahí, contra los pibes nuestros, ya basta... Una campaña ya basta, ya basta, ¿me entendés? Como decir, a vos te parece que puede ser una cosa que es menor y puede ser graciosa, pero no es gracioso. Es decir, basta de alguien, basta de pibitos. Y realmente, estos temas, hay que tratarlos, hay que hablarlos, hay que repudiarlos, y por supuesto que ahora, me imagino, las autoridades de la facultad también tendrán una responsabilidad directa en el cuidado y la integridad de todos estos jóvenes y jóvenes que están en la facultad, cuidarlos a ellos también, eso es muy importante, pero visibilizar estos hechos entre distintos espacios, tomar la responsabilidad de lo que significa que haya campañas de odio en las paredes, de manera apócrifa o de manera anónima con métodos que son los de la policía. Eso a mí me preocupa, me preocupa ese clima de violencia porque entre ese clima de violencia están después las acciones de violencia y crece la ultraderecha. Eso favorece a mi ley.